Delincuentes asaltaron y abusaron de una menor en una vivienda ubicada en el asentamiento 8 de diciembre del distrito de Mayor Otaño. La comisaría 77 Yetaí recibieron una denuncia sobre el supuesto hecho de robo agravado y posterior abuso sexual ocurrido aproximadamente el día de ayer a las 23 y 30 horas en una vivienda ubicada en el asentamiento 8 de diciembre del distrito de Alto Verá donde resultó víctima una menor de 17 años de edad. Fue consistente en el dinero en efectivo, la suma de 1.600.000 guaraníes y supuestos autores serían tres personas de género masculino quienes con vestimenta oscura, dos caras cubiertas y uno con capucha, cuyo demás datos se reconoce. ¿Cuáles son las circunstancias del hecho oficial? Y según manifestaciones de la menor que el día de ayer, siendo a las 11.50 horas de la noche, estaba sentada en frente de su vivienda y en un momento dado fue interceptada por estos tres sujetos en donde le despojaron de su billetera y en el interior se encontraba el dinero y posterior uno de los sindicados la sometió en la habitación para... supuestamente la había sometido sexualmente. ¿Lo llamativo del hecho oficial es que esta menor se encontraba sola en ese momento? Prácticamente la menor estaba sola, así también el día de la fecha la menor fue trasladada hasta el puesto de salud de Carolina para el procedimiento de rigor. El caso está siendo investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público de la zona.